Híjoles, hoy fue una noche maravillosa, una noche mágica, y antes que seguir hablando, mil gracias a todos ustedes por asistir hoy, para mí es un honor siempre hablar frente de las cámaras de ustedes, para todas las redes sociales, contento de tener un gran ahijado como nuestro Villante Jr. Creo que hoy demostramos que no decepciona a místico a nadie, siempre trata de hacerlo mejor, no me gusta prometer nada, me gusta trabajar para dar el resultado, y creo que hoy Villante Jr. lo demostró haciendo lo mejor que pudo arriba del ring, y creo que hoy, no lo demostró, lo plantó al mil por ciento en el centro del ring, y hoy este gran trabajo, esta gran dupla me hace seguir como el ganador máximo de la gran alternativa. Villante Jr., ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy contento, una noche inolvidable, una noche del sueño, acabo de cumplir un sueño de un niño de cuatro o cinco años, lo reiteré en varias entrevistas, místico es el mejor padrino que me pudo haber tocado, como ya lo acabo de decir, es el máximo ganador de la gran alternativa como padrino, nos vamos con un buen sabor de boca, nos vamos orgullosos, muy agradecidos con el público, y muy fuerte, nos vamos muy fuerte para la próxima semana Fantasica Manía 2024. Místico, ¿cómo se van ustedes esta noche? Porque fue una batalla muy desgastante, muy larga, incluso sus rivales, incluso aplicando rudezas para tratar de sacar la victoria, al final no les alcanza. Creo que también agradecer el gran honor que tuve de trabajar en contra de Máscara Dorada, hace un año le digo a una alternativa, a Neón es un joven que viene empujando muy fuerte, mil gracias a los dos, por entregarse al mil por ciento arriba del ring, por entregarse a este público, este público es muy exigente y hoy demostramos los cuatro de que estamos hechos y para mí es un honor tener enfrente a tanto joven, que ese joven me inyecta la juventud por dentro cada día más y hoy les demuestro que Místico sigue siendo uno de los grandes, pero esto es gracias a mi entrega, gracias a mi trabajo, a mi preparación y les demuestro que mi condición física es más fuerte que cualquiera, pero agradecido con Dios, con la vida, con el público, con ustedes, con Ejado y con esos dos grandes rivales como Neón y Máscara Dorada y creo que nos vamos con un buen sabor de boca, con un semejado a Japón y a seguir demostrando de que estamos hechos, porque hoy demostramos los cuatro que el mejor talento que puede tener la lucha libre está aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y para muestra hoy fue un botón. Brillante Junior, ¿qué habrá que hacer para mantenerse en las estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre de ahora en adelante? Pues seguir con la disciplina que hemos estado teniendo, nos han dado los entrenamientos al gimnasio, prepararnos al 100 cada día y escuchar los consejos de mi padrino, ¿no? Pegármele, pegármele y yo creo que esa es la base del éxito. Viste que hoy queda claro que la juventud viene empujando fuertísimo, ya pues ya está como brillante, pero también los dos muchachos de enfrente, ¿no? Neón y Máscara Dorada. Claro, lo acabo de decir, son dos grandes luchadores que querían demostrar a como sea, querían llevarse el triunfo, metieron rodillas como acaban de decir, todo es válido, todos queremos ganar, queremos ser el mejor, pero aquí lo que contó mucho fue la experiencia que tengo, Mejado me escuchó en todo momento, hay que mantener la karma arriba del reglo que ellos no tuvieron, nosotros la tuvimos y les demostramos que podemos con esta juventud, porque para juventud está brillante Junior, pero para experiencia, aquí estoy yo y creo que me voy con un buen sabor de boca y como lo acaba de decir Tabo, creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue demostrando que el mejor semiguero de luchadores se encuentra aquí en Arena México. Místico, en su momento apoyaste a Panterita del Ring en ese momento durante todo ese año, inclusive tuviste un coaching personal, ¿pasará lo mismo ahora con Brillante Junior justamente ahora que ganaron justamente el día de hoy? Claro que sí, yo soy una persona que no soy envidiosa, yo sé que mi cuerpo se va a cansar algún día, me va a cobrar factura y lo único que me queda hacer fue lo que mi padre, el doctor Carón que en paz descanse me enseñó, a seguir apoyando el talento y creo que lo he demostrado con tanto joven, lo he demostrado con tanto joven hoy, se me vino a la cabeza Andrade cuando le de gran alternativa, Soberano Junior, Ángel de Oro, Panterita, Hora Máscara Dorada, Brillante Junior, para mí fue una emoción tan grande que me inyectó tanto el ánimo que saqué el mil por ciento y creo que tengo una gran pareja como él, hay que seguir apoyando el talento porque creo que de hoy en adelante le corresponde a él demostrar por qué quiere ser una gran estrella aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. A partir de este momento veremos ya un nuevo equipo, un nuevo concepto pues con ustedes dos. Fíjate que para mí sería algo maravilloso y como lo dije me gustaría enfrentarme en dos lo de parejas de, por el campeonato mundial de parejas con máscara dorada pero creo que también se lo merece Brillante Junior y por qué no pensar en hacer un skating nuevo, neón, máscara dorada, brillante y un servidor místico, creo que podemos demostrar y hacer un buen equipo para enfrentarnos a cualquier luchador, a cualquier agrupación, si quieren los depredadores, si quiere haberme fisto, euforia que son los infernales, los que quieran, creo que puedo hacer un buen conjunto con gran talento porque tengo tres jóvenes promesas en frente de mí y hoy invito a Neón, invito a Máscara Dorada y a mi hija para formar el nuevo skating. Al final de la lucha qué les dijeron en ese abrazo cuando recibieron la gran alternativa? No, pues simplemente reconocer a los rivales, son luchadores de alto nivel, se demostró en la lucha, estuvo muy cerradísima, simplemente compañerismo, agradecer a ellos por la gran lucha que le vendamos a la gente. Místico, queda claro el talento, la mejor lucha libre del mundo y también lo hicieron presente en Estados Unidos. Sí, yo creo que, voy a agarrar un poco lo de Norma, ese abrazo que les dimos es de corazón, yo creo que demostrar al rival y reconocerlo como grandes luchadores es algo muy bueno y mi cabeza siempre trabaja, a veces que al perder ganamos mucho y creo que les di ese consejo de que, tranquilos, el día que llegue, va a llegar y agárrenlo, aprovechenlo, disfrútenlo, porque esto es algo que se disfruta día a día. Yo les he dicho, disfruta a mi rival, disfruta a mi compañero, disfruta al referee, disfruta a ustedes porque no sé qué están pensando, disfruta al público, para mí es algo maravilloso. Y demostrar en Estados Unidos con IW que vamos empujando muy fuerte, que no nos vamos a dejar. Yo ya había conocido a John Mowgli con otro personaje en WWE, hoy no me dejé, hoy llevé el talento del Consejo Mundial de Lucha Libre y vamos a seguir adelante y por qué no llevar este tipo de talento a Estados Unidos y demostrar de qué estamos hechos. Gracias.